Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hope Glass y en el anterior capítulo hemos pasado ya en el anterior capítulo hemos explorado la isla del viento y resulta que es un laberinto con mucho viento de ahí del nombre de la isla del viento y sin más que sí y ya y después de eso al finalizar el vídeo ya nos entramos en el templo del viento veamos cómo nos deparará el futuro veamos a ver vamos a pasar mientras tengamos oportunidad vaya vaya esas estatas de Dr. Olson curiosas cuanto menos creo que mejor creo que tiré la... listo un poquito alejado pero vale wow genial aunque no era como se esperaba bueno de todas maneras no era como esperaba la verdad vamos a mover el bloque imagino ya me imagino para que se da el bloque para así bloquear el el viento fuera bromas mejor me apresuro antes de que se desactive listo ya veamos a ver qué hay por esos jarrones ya tenemos 609 en rupias esta estatua me dará consejos pero no voy a ir ahí de momento adiós chuchu y vamos por las rupias voy a mirar por aquí que hay en los jarrones abrete sésamo a ver con paciencia todo se puede aquí me puede me puede empujar el viento así que lo más sensato será no pasar por ahí abrete sésamo vamos a pasar por ahí en lugar de estar amagando me parece bastante curioso vamos a parece que el viento ya no vuelve a soplar bueno ya ya vi de qué se trata todo esto simplemente es cuestión de esperar y aprovechar el momento bueno bueno me caí fue no fue por el viento sino por un quise por querer darle un golpe al quise un paso de recoger corazones con el riesgo de caerme bueno al fin y al cabo en los jarrones hay más y más de lo que esperado no sé no me acuerdo cómo llaman las serpientes del teléfono celda y abrimos camino habrá cofre no no hay cofre pero 100 rupias por montones me pregunto por qué habrán plantas rupias y listo bueno primero rupia después enemigo creo que ese muro lo impedía vaya esos serpientes los que son rápidas le hemos le hemos atacado por aquí no puedo pasar por aquí puedo subir pero necesito una llave así que mejor no y además hay un muro que se puede reventar con bombas ya me imagino cuál será el objeto de esa mazmorra voy a ver qué nos dice esa estatua bum 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 el número de cofres que quedan puede abrir paso bueno solamente no les decía algo Ya, esa es de las que se mueven con razón a este camino de baldosas Si no me doy cuenta Ups, creo que me equivoqué Ya, pensé que me iban a usar el viento a mi favor Pero bueno, y lo hice Genial No creen Y abrimos una especie de atajo Para no tener que dar semejante vuelta Ya me puedo hacer una idea de ¿Dónde están? ¿Dónde están los enemigos? Ya Qué raro Ah, ya Ya veo Con razón Están las bombas ahí Ah, y encima no vi en el mapa Ups, y me fui derechito a las bombas Y el toque final Mejor me quito antes de que me reviente A ver A ver Y yo Y Wow Ahí se llamó yo Un buen combo Puedo destruir las piedras con las bombas Puedo destruir las piedras con las bombas Bueno, saberlo Vaya, vaya, cuántos caminos saberán el día de hoy ¿Dónde voy? Prefiero destruirlas levantando y tirando Y listo Ya La razón por la que perdí un corazón y medio fue por estar acercándome a las bombas Menudo combo Le hemos propinado Voy a pasar Ya puedo imaginarme de qué se tratará ese puzzle Voy a ir deshaciéndome de los enemigos Toma Wow Cuántas estocadas Le hemos propinado a esos mini-blins Porque si mal no recuerdo Entre win-win Que hay enemigos parecidos a estos Que son los mini-blins Veamos qué nos dice esa piedra Cuando las dos olas revoloteen Se romperán el sello que cierra la puerta Interesante Hemos abierto una puerta Puedo imaginarme de qué se trata Al ver el mapa Ya puedo imaginar Bueno, aquí hay viento Y me llevo el cofre Un espíritu Un espíritu Un cristal de valor Y con esto Van Tres Ahora Si mal no me equivoco Por lo que vi Por lo visto parece que Esos cristales Parecen tener algo relacionado con la fuerza Por lo que acabo de notar Ya veo Voy a mirar Me imagino que se pueden Empujar por el otro lado Un coral rosa Solo aparece en aguas muy limpias De lujo Ya verán para qué servirán esos tesoros Ya Ya veo Ah, ya entendí para qué es Este bloque Moviendo el bloque Y listo Como no pude verlo antes Más corazones Voy a explorar por aquí Y por el momento No he encontrado ningún Bulto de tierra Ninguna tierra Abultada O algo por el estilo Y No sé si es Bloqueamos el camino O no Veamos De qué se trata ¿Qué nos dice? Bum, bum, bum El num Bueno, solamente nos dará El número de cofres Y listo Bueno Ya lo descubrí por mi cuenta Ya Ya entendí de qué se trata todo esto ¿Por qué hay bombas aquí? Los geysers Pensé que era Corre, corre, corre Sí Yo pensé que eran Boneas Y no Me equivoqué Y resulta que me equivoqué Disfrute Wow Genial Ya me imagino Voy a ir por Una bomba Para Parece que Unos bichos Están hambrientos De bombas Interesante Ah, pero primero Rupia Corre, corre, corre Eso es todo cerca Tengo que correr E ir por bombas Por flores bomba Vaya Parece que esos Enemies Esos bichos Se multiplican Se regeneran ¿O qué? Ok Bueno Por lo menos Servirá para Parmear Rupias Ya Respeta El silencio Y pisa lentamente O despertarás Lo que no debes Sí Ya puedo imaginar De qué se trata Ya Ya veo Cuando se hacen Todas las columnas De viento La puerta Abrirá Interesante Todas las columnas De viento Eh Interesante No es abrirlas Así Al azar Ni mucho menos Ya Ya Entendí Ya Entendí De qué se trata Todo esto Voy a ir Despacito Con Mucha letra Y Ya Y el cofre Ábrete Sésamo Parece que abrimos Todas las puertas ¿Por cuál Ir primero? Listo Eso estuvo cerca Un cristal De poder Voy a empezar No Vamos a ir Por esta puerta Uy Eso estuvo cerca Sí Me da curiosidad Ya Ya Bueno Pues sí Vamos a pasar Por acá Eso ya lo sé No es necesario Que lo diga Me La estoy jugando Soy consciente De ello Ah Dinero Y Llegamos Ups Eso estuvo cerca Me acerqué De manera Muy imprudente Sí 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 Ya lo sé Un momento En lugar De empujarlo ¿Por qué no Lo jalo? Y conseguimos Una llave Pequeña Voy a bajarme Por aquí Y listo Conseguimos Una llave Pequeña Cuando lleguen A la batalla Contra el jefe Voy a A cerrar El video Voy a cerrar El video Ya me puedo imaginar Que podemos Encontrar Aquí ¿Cómo lo supuse? Un saco De bombas Da igual Hemos conseguido El objeto De la mazmorra Que es un saco De bombas Me lo imaginaba Al ver Esas piedras Aguiletas Bloqueando La entrada Al jefe Más bombas Que bien Y vamos a seguir Antes de que me Estorbe Voy a mirar ¿Qué tal Si pido Esto Una cadena Explosiva Explosión En cadena Quiero decir Menos mal Que me puse Ahí adelante Mientras Plotaba Corre 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 Bueno Aquí tienes Un regalito Dos muros Inrietas A veces Ocultan Nuevos caminos Interesante Me imagino No Primero Antes de que Tres bombas Y Toma Me lo imaginaba No hacía falta No hacía falta Hacer un genio Para Para esto Voy a Esperar Tres bombas Me pregunto ¿Cómo es que no Exploto? Toma Eso es todo Cerca Un camino Rodeado De chuchus Háble De sesamo De sesamo Vaya 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 Menudo Kamikaze Ya me imagino Justo como lo suponía Veamos Si la explosión Hará una explosión En cadena Explosión En cadena Y con una explosión En cadena Abrimos la puerta Y en ese cofre Me imagino Que va Que hay En ese cofre Así es La gran llave Voy a ir Antes Voy a Dejar la llave Para así Colocar bombas Por ahí Ahora sí Ya lo suponía Y con eso Ya podemos Tener acceso A la batalla Contra el jefe Ahora que lo pienso No he visto Como se abría Esa puerta Pero vale Da igual Wow Interesante Vaya Vaya Que enorme Camino No por nada Lo llaman El templo Del viento Vaya Como si que se ha hecho Largo el video Voy a dejarlo por ahí Y otro día Vamos a enfrentarnos Contra el jefe Si les gustó No olviden darle Un like Suscribirse Si todavía No lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Juntos amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Hasta luego